Y vuelve con más éxitos, los hermanos Pardo. Buena parada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas, seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro. Buena parada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas, seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro. Un cordial saludo para Andrés Quirós, mi señora. Y un saludo para nuestro amigo Abel Pérez. Dime una copa, yo te lo pido, no tengas pena de mi dolor, es que me siento que estoy borrado, eso es la causa de mi desgracia. Y un gran saludo para el pueblo de Guanacoma. Con la calidad de Musical Record. Buena parada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas, Seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro. Buena parada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas, seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro. Con mucho cariño, para Toracarí, tierra de ensueños. ¡Fuerza, fuerza, Toracarí! El amor que yo te ofrecí, era la parte de mi vida, era la parte de mi vida. El amor que yo te ofrecí, era la parte de mi vida, era la parte de mi vida. Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición. Con sentimiento, vení, así, 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 doña Maribel. En San Pedro mi corazón, en Acacio mi soledad, y en Toracarí mi perdición. En San Pedro mi corazón, en Acacio mi soledad, y en Toracarí mi perdición. Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición. ¡Alegría, alegría, paisanos! ¡Alegría, paisanos! ¡Alegría, paisanos! El amor que yo te ofrecí, era la parte de mi vida, era la parte de mi vida El amor que yo te ofrecí, era la parte de mi vida, era la parte de mi vida Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición En San Pedro mi corazón, en Acacio mi soledad, y en Toracarí mi perdición En San Pedro mi corazón, en Acacio mi soledad, y en Toracarí mi perdición Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición Y nos vamos cantando, de esta tierra de sueños Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición Así nomás es, como tú lo ves, ni te lo pido, ni te lo doy, basta, basta con tu traición Y a naña, voy a recuseja 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 Y aña, voy a recuseja Y a naña, voy a recuseja Y a naña, voy a recuseja Y a naña, voy a recuseja Y ya naña hui arco seja, can ripi hua guanta canqui Munasca y mandixta cuspa, son coitan a nachi wanki Y ya naña hui arco seja, can ripi hua guanta canqui Munasca y mandixta cuspa, son coitan a nachi wanki Musurik y ya naña hui Mayuta pasasajnini, toda la noche andando Munainita cuti chihuay, no quiero seguir penando Mayuta pasasajnini, toda la noche andando Munainita cuti chihuay, no quiero seguir andando Vamos los vamos, con alegría, con alegría Musurik y ya naña hui Musurik y ya naña hui Musurik y ya naña hui De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño Me pertenece hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño Me pertenece hasta la muerte, hasta la muerte ¡Támpate adicto! De esta mitad flor de los Andes curra mis penas Antes que muerra mi corazón está llorando Al verte triste y acongojado por tu cabrillo De esta mitad flor de los Andes curra mis penas Antes que muerra mi corazón está llorando Al verte triste y acongojado por tu cabrillo ¡Bailadicto! 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 De esta mitad flor de los Andes y mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes sin mi cariño Tú te marchaste sabiendo que tu gran cariño me pertenece hasta la muerte, hasta la muerte De esta mitad flor de los Andes curra mis penas antes que muerra Mi corazón está llorando al verte triste y acongojado por tu capricho No porque te quiero, no porque te amo, te has de hacer deshogar Puede ser que un día si me da la gana te mandaría a volar por tu capricho No porque te quiero, no porque te amo, te has de hacer deshogar Puede ser que un día si me da la gana te mandaría a volar por tu capricho ¡Se acaba, se acaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cual un mendijo mi alma peregrina Cual un mendijo mi alma peregrina En las mirajas de tu amor voló Cerra castigo, cerra mi condena De haber amado tu amor imposible De haber amado tu amor imposible Tal vez mañana no vuelvas a verme Tal vez mañana no vuelvas a ver Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Y mis recuerdos, tu eterna agonía Y mis recuerdos, tu eterna agonía Dixon Música Cual un mendijo mi alma peregrina Cual un mendijo mi alma peregrina En las mirajas de tu amor voló Cerra castigo, cerra mi condena De haber amado tu amor imposible De haber amado tu amor imposible Tal vez mañana no vuelvas a verme Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvarrio Y mis recuerdos, tu eterna agonía Y mis recuerdos, tu eterna agonía Y mis recuerdos, tu eterna agonía Perdí a muchos jamores Que perder a uno más no me interesa Música Música Y hoy mis romances perdí muchos amores Que perder aún no más no me interesa Y hoy mis romances perdí muchos amores Que perder aún no más no me interesa La vida es un castigo con traiciones y engaños Que por rechar al olvido he de morir soltero La vida es un castigo con mentiras y engaños Que por rechar al olvido he de morir soltero Y con fuerza bailarita Música Y hoy mis romances perdí muchos amores Que perder aún no más no me interesa Y hoy mis romances perdí a muchos amores Que perder aún no más no me interesa La vida es un castigo con mentiras y engaños Que por rechar al olvido he de morir soltero La vida es un castigo con mentiras y engaños Que por rechar al olvido he de morir soltero La vida es un castigo con mentiras y engaños La vida es un castigo con mentiras y engaños Que por rechar al olvido he de morir soltero Música No creías tú que estoy llorando Porque te fuiste tú de mi lado Yo he perdido a muchos amores Perderte a ti me da lo mismo No creías tú que estoy llorando Porque te fuiste tú de mi lado Yo he perdido a muchos amores Yo he perdido a muchos amores Perderte a ti me da lo mismo Música Vámonos, vámonos Máhuagas Playa de Expo Música 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 Basta con razón, ya no llores, ya no sufras por este falso amor Basta con razón, ya no llores, ya no sufras por este falso amor Porque me dejó nadie sabe, juró amarme hasta la muerte Porque me dejó nadie sabe, juró amarme hasta la muerte Música ¿Qué es el amor? Me pregunto y mi corazón no dice nada ¿Qué es el amor? Me pregunto y mi corazón no dice nada Mi respuesta es lo que sufro, lo que lloro por una mujer Y mi respuesta es lo que sufro, lo que lloro por una mujer Música Ahora comprendo Que padezco la mala, mala suerte en el amor Ahora comprendo Que padezco la mala, mala suerte en el amor Ay cervecita, ayúdame A olvidarla, a esa mala mujer Ay licor, licor, ayúdame A olvidarla, a esa mala mujer Basta con la madre Basta con razón, ya no lloro Ya no llores, ya no sufras por este falso amor Basta con razón, ya no llores, ya no sufras por este falso amor Porque me dejó nadie sabe, juró amarme hasta la muerte Vámonos Basta con razón, ya no lloro No lloro Ya no lloro No lloro Basta es la mala mujer Gracias por ver el video Cual un mendigo mi alma peregrina Cual un mendigo mi alma peregrina En las mirajas de tu amor voló Cerra castigo, cerra mi condena De haber amado tu amor imposible De haber amado tu amor imposible Tal vez mañana no vuelvas a verme Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Y mis recuerdos, tu eterna agonía Dixon Música Cual un mendigo mi alma peregrina Cual un mendigo mi alma peregrina En las mirajas de tu amor voló Cual un mendigo mi alma peregrina Cerra castigo, cerra mi condena De haber amado tu amor imposible De haber amado tu amor imposible Tal vez mañana no vuelvas a verme Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi sentimiento Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvarrio Y mis recuerdos, tu eterna agonía Y mis recuerdos, tu eterna condena Sofre, puede río ¡Va, tú, sí, puna! Música 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 Música